Mezclé arroz con bananas. El secreto de las barritas. El resultado me sorprendió. Para iniciar con esta receta, vamos a necesitar 6 bananas maduras. Estas las cortaremos en rodajas, del grosor de un dedo. Después de haberlas cortado las pasaremos a un recipiente. Y le añadiremos una taza de arroz previamente lavado. Ahora procederemos a agregar el arroz y las bananas en una cacerola. Luego agregaremos agua suficiente hasta cubrir las bananas. Y por último una cucharadita de canela en polvo y lo mezclaremos hasta incorporarla a las bananas. Luego taparemos la cacerola y lo dejaremos cocinar a fuego alto durante 20 minutos. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo. Para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Dorian Chávez, que nos mira desde México. Y para César Augusto, que nos mira desde Estados Unidos. Gracias por ver nuestros videos. Cuando las bananas y el arroz estén cocidos, procederemos a retirar la cacerola de la estufa y lo dejaremos enfriar. Luego procederemos a verter la mezcla en una licuadora. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje Me encanta la banana, para así enviarte un saludo muy especial. Luego procederemos a agregarle un poco de agua a nuestra mezcla, para que se pueda batir con mayor facilidad. A continuación, procederemos a verter la mezcla de la licuadora en un colador, para que así no nos queden residuos. Amigos, esta deliciosa bebida es muy fácil de hacer y te aseguro que todos quedarán fascinados con el resultado. Una vez terminemos de colar nuestra mezcla, procederemos a sacar 400 mililitros en un recipiente. Luego la agregaremos en la licuadora. Le añadiremos una taza de leche evaporada, media taza de azúcar blanca y lo licuaremos para mezclar bien todos estos ingredientes. Prepara esta deliciosa bebida en casa, y te aseguro que a todos tus amigos y familiares le encantará. Después de haber batido bien nuestra mezcla, la agregaremos con el resto de la mezcla que habíamos reservado, y con ayuda de una espátula procederemos a mezclar bien, para así incorporar bien todos los ingredientes. Y por último le agregaremos una cucharada de esencia de vainilla, para darle un toque especial. Ya para finalizar agregaremos nuestra mezcla en un recipiente y lo llevaremos al refrigerador durante una hora. Pasado este tiempo ya nuestra deliciosa bebida de bananas estaría lista. Viste lo fácil que es hacer esta bebida, hazla en casa y te aseguro que a todos les encantará. Esta deliciosa bebida es muy nutritiva y refrescante, además es muy fácil de hacer. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!